¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias La vergonzosa, la vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho A la que le quedó grande el poncho La que no sabe responder a los docentes, no tiene palabra La incompetente, la incompetente, renuncia Cubillo, renuncia Realmente quería que este podcast fuese como que tuviera un contenido de mucha sabiduría De una especie de postura zen De una profundidad espiritual que me permitiera sentarme Mirar el mar, que el viento golpee mi rostro Y yo pueda pensar en la trascendencia del espíritu humano y sus grandes obras Pero cómo me indigna que esa señora que se hace llamar ministra de educación Se libre, salga a librar por unos pocos votos Y salga riéndose de todos nosotros Cuando todo el país sabe que tiene que renunciar Que tiene que irse De este modesto peldaño de Youtube De este espacio de Polituber Polituber en el sentido de que Este canal habla de política Política desde los de abajo Desde la emoción y el pensamiento De que no estamos en la política Y no tenemos poder Entonces es política en Youtube Polituber, soy un polituber Aclarado esto y aclarado que me imagino que ustedes van a enviarle este audio Audio video Que algún día se va a empezar a convertir más en video Y a tener más producción y todo Pero por ahora sí Aclarado que se lo van a enviar a los amigos Le van a pedir que se suscriba al canal de Youtube Y crezca esto Aclarado todo eso Me puede dejar de indignar Lo que pasó con la ministra O sea, primero me indigna por varias cosas Primero porque un bloque completo Sin ninguna fractura En la derecha La defiende Lo entiendo Es uno de los suyos Comen juntos Cenan juntos Comen del mismo plato Tienen los mismos mecanismos de corrupción De donde sacan la plata Son de la misma cuna de Iván Moreira Que anda diciendo en la región de los lagos Que él es libre Cuando en realidad pactó 12 cuotas Para pagar los 35 millones de pesos Que recibió de forma oscura Entonces yo lo entiendo Pero ninguno piensa en la educación Todos dicen Bueno, la ministra lo hizo magníficamente Pero cuidado Yo solo voy a poner dos antecedentes sobre la mesa Uno menos conocido Y otro más conocido El menos conocido La ministra Desde que asumió Tiene la obligación de implementar Las reformas de ley Que se aprobaron en el gobierno anterior Que se aprobó democráticamente Según ellos En el parlamento Y que Y la medida democrática Que todo lo puede Sin embargo No ha hecho absolutamente nada Por transformar eso En una práctica Porque no se ha elaborado El reglamento de ley No hay presupuesto Las partidas presupuestarias Que correspondían No se han movido Hay gente que no ha podido Trabajar prácticamente Porque no le ha llegado O el sueldo O le ha llegado el sueldo Pero no le ha llegado Los implementos para trabajar O sea En definitiva Notable abandono de deberes Y el notable abandono de deberes En el servicio público No es solo no hacer la pega Es desconocer El objetivo que tiene Ser funcionario público Pero ha hecho las cosas Que ella ha querido Es como las alumnas rebeldes Es como la La ministra Es como la encapuchada De la política La ministra encapuchada Digamos Digamos Porque le gusta tirar Mólodo Pero no ir a clase Le gusta Le gusta El salseo Pero no la responsabilidad La ministra encapuchada La Gudillos La displicente Como le dijo una profesora Que la encaró en el cementerio Ha implementado Lo que ella ha querido No lo que debe hacer Estudia para la prueba Que le gusta No para la que no le gustan Entonces ¿Qué pasa con esto? Que por ejemplo Sacó adelante Aula Segura ¿Por qué? Por un problema Que lo dijimos en este canal Afecta Al 0,0000 0,0000 0,0000 0,5% De la población De estudiantes del país Y habla Segura Ahora hay artículos En internet Búsquenlo Que demuestran Que no fue usado Finalmente Para mejorar La situación De los establecimientos A los que estaba dirigido Ni para atender El problema De violencia Callejera Ni de Nada Ha sido usado Para expulsar A los dirigentes Que no se ponen Pasamontañas Que no se ponen pañuelos Pero que si manifiestan Las incomodidades Que manifiestan Las injusticias Que hacen ver Que la cosa no está bien A esos Están usando la ley Aula Segura Para expulsarlos O sea No hay como Entrarle al sistema Los jóvenes Hoy día No tienen como Si son buenos Y niños buenos Y se engominan El pelo Y andan bien vestidos Y hablan De corrido Y tratan De hacer una Diligencia social Más conservadora Más bonita Más Más civilizada Lo expulsan Pero si se Encapuchan Y todo También lo expulsan Entonces no es como Entrarle parece No para esos jóvenes Por lo menos Si ni los adultos Pueden entrarle al sistema Donde te capturaron La plata de tu pensión Y no te la quieren entregar Pero tampoco te quieren Asegurar Una pensión digna Ese es el tipo De pensamiento Al que pertenece La ministra Cubillos Y Sebastián Piñera Ese es el pensamiento Patronal El pensamiento Del gran empresariado Del patrón de fondo Lo hago a mi manera O no lo hago Entonces Con ese tipo de gente Uno poca conversación Puede tener El otro tema Donde la ministra Cubillos Ha sido claramente Irresponsable Fue con los profesores Más de 30 días En paro Y la ministra No daba la cara La derecha Naturalizó el asunto Prácticamente diciendo Que bueno Había funcionarios Preocupados del asunto Pero en este país No funciona así También hay que entender La política Desde las tradiciones De cada país No sé Quizás en Estados Unidos Funcionará En Inglaterra Quizás no sé En Tumbuctú En Zambia No sé Los profesores de este país Estuvieron en paro Se movilizaron Hubieron barricadas Detenidos Carabineros como siempre Golpeó a la gente Y la ministra Desaparecía Completamente Le preguntaban Ni hablaba de otra cosa Nunca contestó Lo que le preguntaron Nunca se hizo cargo Del problema A lo mejor así Se hace bien En Boguana En Chipre En Chile Con un paro así Los ministros Siempre Todos Han asumido Han asumido Bien Pero han asumido Que tienen un problema No La encapuchada Cubillos No Ella no Ella no tenía un problema Ella desapareció Ni siquiera encapuchaba Porque si la encapuchaban Mucho Ella es como una especie De fantasma La fantasma de la educación Cubillos la fantasma Entonces ¿Qué instala Cubillos? Mecanismos de represión ¿Qué hace para solucionar Problemas de la educación? Nada La ministra Cubillos No ha hecho Nada Y lo único Que se probó En la Cámara de Diputados Es que hay gente Que No tiene ninguna capacidad De ser consecuente Todos Los políticos De los sectores De derecha De izquierda De centro Si es que hiciste eso Han reconocido Que Incluido Pepe A un capítulo aparte Hasta ese Canadura Ha reconocido Que Cuando echaron A la ministra Proboste Había menos argumentos Cuando echaron A Harold Bayer Había menos Argumentos Incluso Que había mucho más peso Pero todavía No se sentía convencido Y así varios No se sentían convencidos Porque no dicen Que les ofreció El gobierno En sus respectivos distritos ¿A qué acuerdo llegaron? Yo no creo En política No existe El voto de perdón Sin algo a cambio Porque es un juego de poder Así que Ese voto así Simplemente en conciencia Que De ese tipo de gente Muy difícil Algo pasó ahí Entonces No se probó En realidad nada No se probó Que Cubillos Fuera más Mejor ministra Es más eficiente Que no lo es Debe irse La Cubillos Y debemos Nosotros En redes sociales Decirlo todos los días Poner una foto Un meme Algo Que no se olvide Porque en realidad Lo que pasó ahí No se discutió No se discutió No se discutió nunca De fondo Que estaba pasando En educación Se transformó En un problema De ¿Quién tiene más Coherencia? Más peso Más solidez Más unidad Se probaron Las unidades De ambos De ambos bloques Por decirlo así De la oposición Y del gobierno El gobierno Tiene más unidad Lo que no es Ninguna novedad Porque Al sector patronal Porque como tiene claro Sus intereses de clase Le siempre ha sido Mucho más fácil Unirse Sí, ojo Que en Chile No han dejado De existir clases Y ellos tienen claro Cuáles son sus intereses Los que no tienen claro Cuáles son sus intereses Son el resto De las clases sociales Que tratan ahí De representarse Unas a otras En realidad La clase media A través del Frente Amplio Por ejemplo Intenta representar A toda la sociedad Pero son clases medias Ilustradas Como la concertación Son Una Elit Son la clase media alta Son una democracia cristiana Que es centro-derecha No es de centro Nunca ha sido de centro Esa es una mentira Que se han fabricado La democracia cristiana Viene de la derecha Se desgajó de la derecha Es centro-derecha Lo ha sido siempre Y lo seguirá siendo El centro político Lo ocupó en un momento El PPD Y un poquito más allá El Partido Socialista Izquierda no hay Hace rato en Chile Izquierda con un sentido De clase Izquierda con un sentido De Somos obreros Somos trabajadores Campesinos Pescadores Indígenas Esa izquierda Existe fragmentariamente Casi destruida Porque No a no olvidar El golpe militar Lo que hizo fue Matar a los dirigentes Políticos De las clases Más pobres Eso fue lo que hizo Al que costó tanto Formarlo A ese mató Entonces La gente De a pie La gente En micro La gente Que toma el colectivo La gente Que vive con un sueldo De 300 lucas La gente Que vive con un sueldo De 400 lucas Que tiene pensiones Miserables De 100 mil pesos De 120 mil pesos Esa gente No tiene dirigentes políticos No está representada En ninguna parte No existe No existe Tiene una izquierda Socialista Que hace rato Es financiada Por las grandes empresas Que sus dirigentes Se sientan a la mesa De los grandes empresarios Y comen de sus migajas Gente que Ha leído Que conoce Los tres tomos De Karl Marx Que ha leído Las grandes obras De Gramsci Que ha viajado Pero que no conoce El país No conoce Su propia gente Y no le interesa Conocerlo Hasta que no surja En el país Un movimiento político Realmente De quienes No tenemos Que vivimos De nuestro trabajo De los trabajadores No va a pasar nada Vamos a seguir Teniendo ministras cubillos Gente que Llega ahí A no hacer Nada Por lo público Y hacer todo Para desbaratarlo Porque en el fondo Si la educación pública Termina cayendo Se abre Aún más El nicho de mercado De la educación Y es posible Que la empresa Entre ahí Y se gane ese nicho Pero yo me pregunto ¿Es mejor nuestra calidad de vida Porque las empresas Manejen el agua? ¿En qué beneficia eso A nosotros Los más pobres? ¿Cuál es nuestra ganada? Ni una ¿Y la luz? Ni uno ¿Y la FP? Ninguno ¿Y los bancos? Manejan todo Estamos en un panorama Donde Tienes una derecha Altamente consolidada Como clase social Y es la clase social Más alta La elite El patrón Que no le importa mucho Lo que le pasa al resto Una clase media Que está fragmentada Representada En los partidos La concertación Que si uno Como les dije Si uno los clasificara La ADC Empieza por la ADC Que es centro-derecha Y termina En el partido socialista Que no es izquierda Es cualquier cosa Menos izquierda Y el Frente Amplio Que es como Como la gente De los sectores Acomodados De Nuño A Providencia Las Condes Son gente Que ha leído mucho Que ha viajado Que fue a Roma De joven Fue a Machu Picchu Conoce España Tuvo beca en Madrid Se fue a Londres A hacer un postgrado Pero De la clase baja Que hoy día Ha perdido tanto Que incluso Ha perdido su conciencia De ser del pueblo Todo el mundo Si tú le preguntas ¿Cómo se define usted? Clase media Clase media Clase media Clase media Clase media Y viven de un sueldo De 300 lucas Son clase media No, es que soy clase media baja Eso no existe Usted es clase baja Y usted No está representado En ninguna parte No hay un movimiento político Que hable Por nosotros Ahora que haya Gente de las poblaciones Que es Udi Que se corta el pelo Cortito así Que se pone comina Y parece Paco Esa es otra cosa Porque esa gente No tiene idea De que Usa tanto la frase Usado tanto en su vida La frase Tonto útil Que no se da cuenta Que siempre ha sido El tonto útil De la derecha Entonces ¿A dónde debemos ir? Hacia el movimiento social Hoy día No más AFP Es la gran lucha De los trabajadores De este tiempo Todo aquel Que gana un sueldo Que vive de un sueldo Que es trabajador Que cotiza en una AFP O que lo obligan A cotizar en una AFP Debe sumarse a No más AFP Porque en realidad Ahí están Los intereses De clase De los trabajadores Hoy día La política No le sirve A los trabajadores De Chile No le sirve Los trabajadores Deben hacer Sus propias Organizaciones Que los representen Buenas Malas No importa Pero suyas Los intelectuales No los van a salvar Los empresarios No los van a salvar Nada va a salvar A los trabajadores Sino Ellos mismos Y una muestra Es lo que pasa Con esta ministra En el fondo Ella pertenece A una elite Y la elite No se autocondena Condena a los otros Pero díganme ustedes ¿Cuántos de ellos A pesar de Coludirse A pesar de Inflar los precios A pesar de Caer en el monopolio A pesar de Brindar malos servicios Termina preso Ni uno No hay justicia En Chile Para los pobres Para los pobres